En vez de disfrutar te estás quejando Ya me despeiné, me tardé horas, horas peinándome No hombre, no disfruta nada esta niña, nada No disfruto Nada, nada ¿Qué pasa cuando te arreglas para una boda y a tus hermanos se les ocurre quitar el techo del coche? Es que yo no me despeino No, ya sabemos que no te despeinas O sea, me destruí ¿Qué hiciste? Tiene mi peine en la calle Y ahí va Jorge por el peine ¡Coki! ¡Coki! ¡El peine! Voy a contar una historia Danita en ese coche se venía peinando Entonces se le cayó su peine Y vengo por él ¡Ahí voy con tu peine! Ay, lo que hace uno por las hermanas, Dios mío Toma niña, peínate No hombre, ahora abrenme Por favor Dios mío Ya vamos a la boda Tarde, pero vamos Ya llegamos Oigan, ahora sí Vine solo a una boda Solo Ellos vienen juntos Y estoy en Cuernavaca ¿Yuyita? Si andas por aquí ¿No quieres ser mi pareja? Vengo solo El amor sí existe ¿Ya vieron? Sí existe el amor El amor existe Vengo solo a una boda Vengo solo a una boda Hace años no venía a una boda ¡Qué bonito baila! ¡Que ya me pongan la de están ahí mis vidas! ¡Están ahí! La verdad, la verdad La mejor canción es la que sigue en la historia Mira ¿En qué momento me tocó llevar la fila? ¡Eh! 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 Ahí me están levantando ¡Gracias, Tana Paola! Acaba de tirar el estero Levantando la O La E La L Se fundió Gracias a Estos dos Ahí está el productor, Diego Arreglando la L Ya dice Love Muy mal, niña ¡Muy mal! Oigan, estoy esperando que mis hermanos salgan del baño Y mientras tanto, miren lo que estoy haciendo Vean la siguiente historia ¡Woooooooooooooooooooooooooo!